La doctora Sierra les va a facilitar los datos correspondientes a fecha de ayer, cerrados a fecha de ayer a las 24 horas. Esta semana el doctor Fernando Simón se ha tomado unos días de merecidos, días de descanso, a unos días que hemos tenido unos meses muy intensos, nos quedan todavía por delante meses de mucho trabajo y, por tanto, se ha tomado una semana de descanso y en unos momentos y en el curso de esta semana va a ser la doctora Sierra la que les va a ir proporcionando la información habitual que trasladamos a través de ustedes a la ciudadanía. Voy a hacer yo una breve introducción y me someteré también a las preguntas que me quieran hacer. En primer lugar, para insistir en la muy buena cosa. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.